Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Ostúленos que vandaag másْ Subtitulado por Jnkoil Un soldiers Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Aus enhancing Se갔aron a un banging Llegaron a un piro allá adentro Menos mal revivieron a Karen allá atrás entonces ¿Sabe qué? Les vamos a esperar aquí El botiquín por qué? Ven y que Ay marica, se está quitando de a dos Por el lago te quita de menos Ahí vienen, ahí vienen, vienen por aquí, vienen por aquí, van a entrar por acá Y se está quitando de a dos son para nosotros, parce Tira la cabeza Pase, pase, va una inclinación Veleteado hijueputao en tu cara Vamos llegar y matarlos de una ¿Qué somos? Los ve como eran duro ¿Sabes que? ¿Qué dan los que dan duros? Aquí el bot más granazgo, morreas, hijueputas Fue abajo, Jorge ¿Sabes cuántas partidas ganadas llevamos esta temporada?